Hola mis amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayate.c Les da la bienvenida. Bien, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video llamado BetProject2006AJ04MUAjustes. Bien, empecemos entonces. En el anterior video, haciendo una pequeña recopilación, pudimos observar cómo se le hace la adecuación del código auditor AFMACUsuarios. En esta ocasión vamos a mirar cómo se le hace esa adecuación al FMDBUsuarios. Entonces vamos a entrar a nuestra base de datos, BetProject, y observemos cómo lo hacemos y en la misma forma cómo lo va a hacer usted. Bueno, entonces entramos acá. Vamos a tomar aquí Jiménez Carlos. Entramos un, dos, tres. Listo, ya estamos aquí dentro. Entonces acá en Usuarios, cuando le decimos acá, aquí donde dice Dar Alta, ¿sí? Este término que está acá, que dice Desarrollado, ta, 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 entonces esto lo tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, otro punto importante es que, entonces, es la parte que tiene que ver con Dar Baja. Entonces vamos a cerrar aquí un momentico todo esto. Cerrar. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es la parte de Dar Baja. Entonces acá tenemos FMDBUsuarios, ahí está. Clic derecho, vista y cero. Entonces, al elemento que vamos a modificarle esa información es aquí donde dice Dar Baja al Registro. Entonces, acá donde dice Hoja de Propiedades, donde dice Al Hacer Click, ahí abrimos. Entonces, al abrirlo, vamos a encontrar lo siguiente. Se está ajustando un Set Warning falso y verdadero. ¿Por qué? Porque buscamos que cuando la cuestión vaya y borre el registro, pues no tenga que preguntar, hey, ¿tú estás seguro que quieres borrar? ¿Sí o no? Entonces, esta instrucción, 2M de Set Warning, lo que hace es evitar que salga esa información. Punto. Tenemos otro punto y es el nombre de la ventana, dice The Project. Entonces, ya sabemos que esta parte la vamos a cambiar. ¿Por qué? Entonces, lo escribimos ahí. Título, BT, agro paréntesis, agro paréntesis, espacio y un símbolo de conexión, de concatenación. Y no sería nada más ahí. Y le agregamos el código DAO, el código Auditor, que usted ya tiene en su poder. Como usted ya, pues, pudo haber hecho algo en el video número 003 o en el 004, entonces, esa información usted sabe que la tiene que copiar y cambiar algunos pequeños detalles acá. Entonces, vamos así. Vamos a guardar acá, un momento, y vamos a... Abrir el formulario, vamos a decirle acá a C Usuario, ahí está. Abrámoslo, Vista Diseño, vamos a ver, código. Entonces, acá está, Comando 112. Entonces, cogemos acá desde DIN DB1 y vamos a seleccionar y vamos a copiar hasta donde dice Set RS2 Nothing, hasta ahí. Copiamos. Y esa información que vamos a copiar, así como está, la vamos a llevar a nuestro formulario que se llama FMDB Usuario. Ahí está. Hacemos un clic derecho, Vista Diseño. Nos remitimos a donde dice Ver Código. Entonces, acá tenemos el Comando 112. Igualito. Entonces, abrimos una nueva línea y pegamos la información. Inmediatamente procedemos a ubicarnos justamente en este espacio aquí donde se adiciona el registro de RS2, donde ya reconocemos que RS2 es el récord set que se refiere a M Usuarios Acceso, donde vamos a plantear la novedad. Entonces, acá donde dice RS2, signo admiración, cerrado, novedad, punto, valio, igual, entre comillas, actualizo datos, usuario. Entonces, aquí le vamos a poner simplemente es, se da baja al usuario. Se da baja al usuario. No más. Se da baja al usuario. Entonces, podemos decir así, se da baja al usuario o usuario dado de baja, por ejemplo. También puede ser así. Para poder tener más usuario dado de baja. Y cerramos con esto. Bueno, siguen las mismas cosas que ya hemos visto en otros, en los anteriores videos. Lo que es almacenar la contraseña, el perfil, la hora de acceso, el nombre del módulo, la fecha de acceso, el nombre del usuario, el código del usuario. ¿Sí? Ya hicimos el cambio del nombre de la ventanita. Y creo que no es nada más lo que hay que hacer acá. Entonces, guardamos la información y salimos de acá. En la parte que dice dar de alta del usuario, vamos a mirar otra vez aquí el F, M, D, A, usuario. Acordémonos que aquí hay una cosa que tenemos que cambiar. ¿Sí? Aquí aparece la palabra independiente. Ustedes ya saben que esa palabra independiente es un cuadro de texto. Lo vamos a eliminar. Y en ese cuadro de texto vamos a plasmar una etiqueta. Entonces, una etiqueta. La vamos a poner aquí. Ahí. Y en esa etiqueta escribimos aquí. Aquí. Aquí se coloca el título de la versión. Y el desarrollador. Bueno. Ok. No más. Entonces, tomamos la información. Vamos a formato. Centramos. Le ponemos un color a la fuente. Negro. Lo resaltamos. Lo bajamos en su tamaño a nueve puntos. Y eso es todo. Guardamos la información. Ahora, esta etiqueta que está acá, le vamos a poner un nombre. Esa etiqueta le vamos a poner el nombre de LN1. L-N-1. Listo. Nos vamos a ir a la selección formulario. Y aquí en el evento, entonces cargamos el procedimiento de invento. Ahí. Entonces, aquí aparece me.texto.value. Apellido. Entonces, eso se va a cambiar por lo siguiente. L-N-1.capture. Igual. Título. T-I. Abre paréntesis y reparentesis. No es nada más. Eso es todo lo que vamos a hacer. Guau. Aquí. Subimos esto. Entonces, ya queda ya ahí guardado. Ya tiene toda la información aquí montada. Y aquí. Listo. Guardamos la información. Cerramos acá. Y salimos de acá. Ya prácticamente está cuadrado esta parte. De tal manera que cuando ya podemos ingresar, pues ya veremos correctamente esta parte. Aquí. Entonces, vamos a Jiménez Carlos. Le vamos a meter unos tres. Entonces, vamos aquí a usuarios. Vamos a dar alta. Entonces, ya aparece ahí de project desarrollado por Pulario de Tal. La versión 2019.1.01. Copyright 2019. Listo. Cerramos aquí. Y ya. Y, obviamente, en cuanto a la parte de borrar, por ejemplo. Vamos a tomar el caso de Yaya Artur, por ejemplo. 1, 2, 3. Entonces, Yaya Artur va a borrar. Le va a dar de baja a quién? A Michael, puede ser. ¿Sí? A Michael. Entonces, ahí tomamos a Michael. Con sus datos respectivos. Entonces, vamos a darlo de baja. En ese momento dice, su credencial se dio de baja exitosamente. Y, así que tal. Y cerramos. Si en ese momento nosotros quisiéramos saber qué pasó, usuarios, consultar. Y vamos a ver a Yaya Artur. Entonces, ahí nos dice, Yaya Artur, usuario dado de baja. Dado de baja. ¿Listo? Ahora, entonces, ya con esto, tenemos usuario dado de baja. Actualizó datos de usuario. Se da alta a usuario. Acceso acreditado, por si quiere entrar a otras cosas diferentes. Pero ya, por lo menos, está el sistema estableciendo las observaciones correspondientes a lo que está pasando con los usuarios. Si un usuario, cualquiera que fuera, entra y hace alguna cosa especial, pues, tiene que dejar identificada la labor que en ese momento realizó. Es lo correcto. ¿Sí? Porque esto ayuda mucho. Si estamos en un sistema inmensamente grande, esto ayuda mucho para poder uno establecer controles, saber exactamente qué pasó, a qué horas entró y todo eso. Entonces, en otros países esto está muy regulado, porque es casi que una obligación para las personas que programan hacerlo. Pero en Colombia esto, todavía no hay de esto mucho. O sea, es muy poquito, es muy limitado. Pero yo tomo la labor y el esfuerzo de enseñarles a ustedes cómo se hace esto para que, de la manera posible, ustedes lo puedan hacer. Y mejoren enormemente sus aplicaciones. Bien, entonces, aquí ya terminamos con esta parte. Entonces, este video ya completamos. Y los invito muy cordialmente al siguiente video, donde vamos a estar haciendo otras respectivas modificaciones. Muchas gracias. Quedo muy agradecida con el comentario que ustedes le hayan colocado a este video. También, de igual manera, agradezco mucho a las personas que quieran suscribirse. Las personas nuevas que están cayendo en este proyecto, pues, bienvenido sean. Aquí pueden suscribirse y aprender mucho. Lo importante aquí que se consigue es que usted empodere, que alcance su logro, que tenga la oportunidad de poder ese arte, manejarlo bien y con esto ganar dinero. Todo el mundo buscamos eso. Hoy estamos en un sistema donde, lamentablemente, todos los esfuerzos a nivel laboral son casi que perdidos porque uno puede estudiar mucho, pero la verdad no se encuentra con una buena empresa que lo valore a uno en lo que es el talento humano y es muy triste. Entonces, ¿qué hace Sandra Liliana Yaya Wilches? Enseñarle a las personas para que puedan manejar mejor este arte, para que esto les sirva para poder crecer en cualquier parte del mundo. Y de la misma manera, yo también aquí me postulo y me vuelvo una candidata para el trabajo que se presente. Porque yo sé que hay muchas personas que también necesitan encontrar un talento humano muy idóneo en lo que saben hacer y no importa en qué parte del mundo, pero ahí estoy esperando yo trabajito remunerado. Y entonces, cuando yo tengo ese trabajo remunerado, pues, chévere porque la gente se conecta conmigo a través de la web docencial www.info.yayate.cf. Y a través de eso ya, pues, tengo yo trabajo para un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, bueno, en fin, dependiendo de lo que haya que hacer. Lo importante es que usted cuando llegue allá, remítase, arregístrese, anote su nombre, anote el correo electrónico para yo poderle devolver una respuesta a través de este. Enuncia de qué países, me gustaría mucho conocer la actividad en la que usted opera para poder ayudarle mejor todavía en la posibilidad de orientarlo, asesorarlo, asistirlo y también como talento humano poder desarrollar el proyecto que usted tenga en mente por hacer emprender. Poder, poderle ayudar a planificar, poderle ayudar a mejorar, ¿no? Todas estas cosas que están relacionadas con las bases de datos relacionales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.